Autoridades de la ciudad hicieron entrega de bolsas reutilizables a la comunidad puertobarina en el marco de la campaña Reduce y Cambia tu Bolsa, impulsada por el Departamento de Hacido Ornato y Medio Ambiente del municipio. La entrega la encabezó el alcalde, Álvaro Berger, junto a los concejales Freddy Opitz y Ariel Guzmán, además de representantes de la comunidad, a la Cámara de Comercio y auspiciadores de esta iniciativa. El alcalde dijo que la población está al tanto de la ordenanza municipal de sustitución de bolsas plásticas en la comuna aprobada por el Consejo Municipal a inicio del mes de septiembre. Estamos muy contentos, especialmente porque hoy día nos ha ayudado el comercio puertobara, los locatarios, la gente que es puertobarina, aquellos que hoy día quieren que progresemos como comuna y que nos pongamos pantalones largos al respecto medioambiental. Esto no tiene que ver con ninguna clase social ni con ninguna condición política, tiene que ver simplemente con mirar de una manera diferente el futuro de nuestros hijos y nietos. Y eso es lo que queremos traducir hoy día al interior de nuestra comuna. Estamos muy contentos porque hemos considerado que la verdad es que las organizaciones, la comunidad completa, los vecinos y vecinas quieren que tomemos decisiones con respecto a esto. Y claramente cuando lo hacemos y estamos motivando y avanzando, estamos claramente desarrollando nuestra comuna como una comuna medioambiental, pero también de cuidado al medioambiente, perdón, pero también tremendamente sustentable. Y es lo que estamos vinculando hoy día con la ciudadanía. Y es lo que tenemos que motivar para que nuestros niños tengan un mejor quehacer y un mejor vivir en el futuro. Y eso es lo que nos tiene que estimular claramente como municipio, como autoridades al interior de Puerto Ara. Por su parte, Claudia Vera, encargada de Medio Ambiente del municipio, dijo que durante el tiempo que dura esta campaña, se va a estar realizando diferentes actividades donde se involucran los actores principales, comercio y comunidad en general. Ahora entiendo que el primero de enero, Pucón ya estaría con cero bolsas. Punta Arena ya está con cero bolsas, por lo tanto, la respuesta en general ha sido buena de las comunidades. Algunas han sido, algunas ordenanzas más restrictivas, más prohibitivas, pero esto en realidad es como un tema más voluntario. Y que ha sido voluntario porque además ha nacido de la propia comunidad. De la misma manera, el concejal de la comuna e integrante de la Comisión de Turismo del Consejo Municipal, Ariel Guzmán, manifestó que es una gran iniciativa que se ha estado trabajando en conjunto con el alcalde Berger y que sin lugar a dudas, los beneficios serán enormes para nuestro medio ambiente. Llevamos trabajando hace mucho tiempo como concejales de la Comisión de Turismo, junto al concejal López, junto al alcalde Álvaro Berger, en esta iniciativa para que Puerto Ara pueda reemplazar las bolsas plásticas que se entregan mayoritariamente en los supermercados. La ciudadanía, la gente local ha tomado de muy buena manera esta iniciativa, así es que estamos muy contentos y conformes con ello y esperamos que los turistas que nos visitan sepan que Puerto Ara está cuidando su entorno, está cuidando su naturaleza, está cuidando este destino turístico tan maravilloso que Dios nos regaló y también que nos apoyen y cooperen cuando nos visiten en las distintas épocas del año. De la misma manera, uno de los principales y primeros auspiciadores de esta iniciativa es el supermercado Santa Isabel, quien se hizo representar por su gerente de sucursales Puerto Varas, Javier Aburto. De momento que la municipalidad nos invitó, quisimos estar presentes ya que la empresa fue una de las primeras a decir que sí a esta nueva campaña, que prácticamente ya es una ordenanza a partir del 1 de octubre. Así que, bueno, con anterioridad ya nuestro local estaba impulsando esta campaña con ventas de bolsas reutilizables, así que hoy en día prácticamente ya nuestro público ya está consciente de que tiene que llevar su bolsita para su compra diaria. Esto no ha tenido ningún inconveniente porque como la campaña partió con anterioridad, con mucha publicidad, afiches, pendones, estaba ya informada que esto partía definitivamente el día primero de octubre. Así que, por lo tanto, lo ha resucionado muy bien. No hemos tenido ningún inconveniente y lo reclamos por parte de nuestros clientes. Finalmente, la Oficina de Aseo, Ornato y Medio Ambiente del municipio agradeció a las empresas Claro Vicuña, Barcom, Rotary Club del Lago, Saeza, Publipam y Ceremia de Medio Ambiente, quienes han realizado un aporte de bolsas reutilizables, de papel y afiches informativos que servirán para apoyar la campaña. Gracias por ver el video.